y en esto de recorrer los bares porteños los cafés de la ciudad y viendo cómo se vincula cada uno desde su profesión desde su trabajo con los bares porteños bueno nos encontramos con susana reinoso susana es periodista es escritora abogada gestora cultural la conocemos bueno antes de la nación ahora desde hace muchos años de clarín cultura y además una querida amiga con quien compartimos mucho tiempo por ejemplo en un bar de los notables de hoy que es clásica y moderna no con nuestra querida nato paulet cómo estás sus bien cómo estás gracias carlos por la llamada bueno allí nos conocimos y frecuentamos en aquellos momentos donde clásica era un punto de encuentro para para los amigos no así es clásica era mucho más que un bar no esta noche mañana la noche es la noche de los bares notables y de los bares en general buenos aires es conocida por ser una ciudad de bares y de cafés y yo creo que que esta característica tiene que ver con esa buenos aires que no dormía esa buenos aires que vos podías caminar hace muchos años ya no estamos hablando casi de la prehistoria de de los tiempos es a buenos aires que salías de terminabas de comer y te demorabas en un bar de corrientes charlando tomando un café o tomando un vino hasta las qué sé yo cuatro de la madrugada la vida ha cambiado muchísimo en esta ciudad y ya los bares no son tan nocturnos yo advierto desde hace algunos años y a vos te pasará también después de la pandemia que ahora todo cierra un poco más temprano exacto te diría los cafés mucho más temprano y los bares hasta la medianoche están abiertos algunos todavía mantienen la tradición que es un modo de mantener viva la memoria de esta ciudad en cuanto a sus bares mi relación a contrapelo de la gente porque vos ves que hay gente transitando la ciudad y que a veces no encuentran lugares para para parar no exactamente exactamente muchas veces a mí me ha pasado pero vos sabés que esto es una característica que también viene visto en otras ciudades depende de las zonas creo yo depende de la circulación de público y depende de una palabra que los porteños y los habitantes de esta ciudad tenemos muy muy incrustada que que es seguridad si la zona te ofrece seguridad esos bares esos espacios para compartir charlas y demorarse en la charla llegan hasta hasta altas horas pero depende de la seguridad que te ofrezca la el barrio de buenos aires la zona donde está ubicada nosotros compartimos muchas noches en clásica y moderna allí en callao y paraguay y la verdad es que nato fue nato y paco su hermano fueron unos pioneros en esto no seguían esa tradición de estirar el día de hacer que la noche se volviera corta a través de las charlas de las tertulias de los intercambios los grupos que mezclaban eran muy diversos y nato en esto fue una pionera porque yo recuerdo haberme ido de clásica tardísimo y la inteligencia estuvo en ir incorporándole a ese bar notable de buenos aires a ese café a ese espacio cultural distintas activaciones primero fue el café librería después se convirtió en un bar donde podías quedarte a cenar y escuchar música después le incorporó el artistas que estaban en sus paredes y distintos tipos de presentaciones que no solamente eran presentaciones de libros también eran presentaciones de grupos nuevos yo recuerdo por ejemplo al filósofo y querido amigo santiago covatloff recitando a borges con una guitarra yo creo que esas activaciones culturales tan diversas hicieron de clásica un lugar muy particular no sé si todos los bares tienen esto y si pueden ofrecer esto porque en su momento vos tenías que reservar con mucha anticipación porque no encontrabas lugar bueno y además después en lo cotidiano digamos esto en cuanto a los lugares donde había expresiones culturales pero en lo cotidiano hemos venido charlando en el programa por ejemplo hace un ratito con horacio convertini por una nota que publicó ayer en la contratapa de clarín en las pasiones argentinas esto de no encontrar tampoco el clima para la lectura el clima para la tranquilidad se ha modificado mucho la escenografía y el contexto y el ambiente de los bares no mucho ruido el celular totalmente de acuerdo con horacio y con vos en ese sentido porque bueno los paradigmas de comunicación van cambiando vos antes a mí me gustaba ir por ejemplo abrieron un café en mi barrio que se convirtió después más tarde en un bar y a mí me gustaba ir primero leía el diario un papel luego me llevaba un libro luego intercambiaba con los dueños del café que eran una pareja joven que le encantaba la actividad ambos habían estudiado gastronomía entonces le incorporaban una calidez con la que usted sentía muy a gusto hoy los espacios son más impersonales o sea en esta ciudad yo lo viví hace poco porque me encontré con unas amigas en el sur de la provincia y veo cómo todavía se preserva la tradición de que la gente te reciba en su casa si vas a tomar un café no vas a un bar no vas a un café vas a una casa eso crea una una empatía desde un lugar diferente cuando vos te encontrás con los amigos en un bar esa empatía de tribu es muy distinta a si vos la vivís en una casa particular y ahora no podés ni siquiera eso porque los lugares son gerenciados por gente joven pedís que te bajen la música para hacer una nota que me pasa a mí muchas veces quedar en un bar con alguien para por mi trabajo y pedirle que bajen la música y que te digan que no pueden yo no sé si no pueden porque se las tacó el volumen o porque no quieren o porque tienen la obligación de tener la música alta para que la gente se le seque la garganta y pida de nuevo otro café la verdad que no tengo ni idea porque se han vuelto lugares completamente diferentes ya no te incluyen sino que te expulsan y te expulsan al exterior donde vos a lo mejor tenés el ruido urbano pero encontrás como un ámbito más apropiado para conversar con alguien ¿no? sobre todo si ese alguien es por trabajo interesante lo que decís porque a veces tenés que hacer una nota en la calle en vez de en un bar que supuestamente sería más tranquilo sí, si no fuera porque te roban el celular en esta ciudad yo preferiría entrevistarlo en una esquina porque me resultaría más fácil trabajar escuchando el ruido de una bocina que tampoco son bocina porque está prohibido y hay multas que sentarte en un bar hoy yo siento que el bar cambió pero que también cambió mucha mucho la vida después de la pandemia ¿no? nosotros no somos conscientes porque como somos animales de hábitos nos vamos adaptando y vamos teniendo cintura para lo que venga sobre todo en este país hay países donde la gente es menos flexible para los cambios tan bruscos pero me doy cuenta de que en los bares y en los cafés porteños la vida cambió mucho después de la pandemia y que se han convertido más como lugares de paso y menos en lugares de estar ¿no? yo sigo yendo a los bares y a los cafés cuando me quiero encontrar con alguna amiga y salir digamos del entorno cerrado del trabajo pero me doy cuenta de que no es lo mismo y el público que concurre tampoco es el mismo no puedo definirlo porque no soy socióloga pero me doy cuenta de que las características de ese público también es diferente es un público por lo pronto que leen dispositivos que si no tuviera diario en papel no le importaría tampoco bueno está claro las cifras que arrojan las encuestas muestran una caída brutal en los periódicos de papel hay un consumo excesivo de dispositivos y sobre todo de teléfonos periódicos de papel que ya ni están en los bares ¿no? antes era moneda corriente sí en algunos bares hay todavía pero ya la gente no los pide los pide la gente a lo mejor de nuestra generación pero también es cierto que hay una característica que se da en esta ciudad y es que la gente cuando habla por teléfono así está en un ámbito cerrado habla los gritos entonces eso te imposibilita concentrarte en una lectura en una charla si a los gritos del que está en la mesa al lado le sumas la música ya te quita las ganas de estar en un lugar que antes te resultaba acogedor porque te permitía entablar un diálogo ya fuera con el dueño o con la mesa al lado ya no te dan ganas de entrar en esa interacción social yo creo que limita mucho la interacción social los dispositivos electrónicos hoy bueno por eso hay que ir al bar que propuso Horacio Convertini en la nota que por ahora dice él encuentra la paz que tiene o que necesita para la lectura bueno ¿cuál es? porque no la vi y yo te lo digo bajito porque ahí en el en Clarín no lo dijo pero aquí nos dijo que fue es en Abelina La Plata y Abelino Díaz frente al viejo gasómetro de la cancha de San Luis a Horacio le gusta caminar hasta allá hay que ir y bueno siempre encontrás un lugar esa es la posibilidad de tener una oferta tan amplia como la que hay en Buenos Aires siempre vas a encontrar un lugar donde te sientas más cómodo que en otras partes yo creo que eso es lo bueno de tener una amplia oferta ¿no? Susana bueno te mando un beso enorme gracias por este rato que nos regalaste gracias a vos Susana Reino se estuvo con nosotros un beso grande y seguimos charlando de tantos temas en otro momento abrazo hasta pronto gracias